Los operativos de la Dirección General de Transportes han dado resultados. En las últimas horas se logró la captura de siete conductores por lesiones culposas al ser detenidos por atropellar a peatones. El exceso en el consumo de alcohol es la principal causa de accidentes de tránsito. Del miércoles a este jueves, en tan solo un día, fueron capturados siete conductores por el delito de lesiones culposas al atropellar a peatones. Las capturas se realizaron en varios puntos del país, En Villahermosa, luego que dos vehículos se accidentaron y resultara herida una de las acompañantes, se detuvo a Gerber Meléndez y Kevin Villeros. En Chimaltenango se detuvo a Antonio Yach, piloto de una motocicleta que colisionó con un pick-up, resultando lesionadas tres personas. En la zona nueve se capturó a Josael Jonán Juárez Rodas, quien atropelló a una fémina. En Huehuetenango, Altavera Paz, Bajavera Paz, Escuintla y Zacapa también se detuvo a varios conductores. Recuerde, si no quiere pasar las fiestas de fin de año tras las rejas, no conduzca bajo efectos de alcohol y tome las precauciones necesarias al momento de conducir. Telediario, Información Actual.